¡Suscríbete al canal! 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 Y en ese banco en que te besaba lloras, lloras Donde he grabado tu nombre y el mío lloras, lloras Orgullosa, orgullosa Deja tu caprichos de entrarme Sé que te se vea de dejarme Cuando siempre quieres perdonarme Pues la tontería al dejarme Porque yo no aguanto de esperarte Déjame que pronto vuelva a amarte Estoy buscando un amor Que me sepa comprender Que me dé su corazón Y a mi lado siempre esté Estoy muy solo, sin saber qué hacer Ando buscando ese gran querer Yo siempre busco y no puedo encontrar A una mujer que me amé de verdad Vivo soñando solo en mi habitación Yo sé que un día encontraré a mi amor ¿Dónde estás corazón? Que no vuelvo a encontrarme ¿Dónde estás mi amor? Quiero verte en mi habitación ¿Dónde estás? Muchachita 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 No estés pensando en él Él dice que eres una niña Y empiezas a aprender Y empiezas a aprender No doy ser tu amor Y si mañana volverás No debes llorar más Pronto no olvidarás Son cosas del amor Son cosas del amor Son cosas de tu edad Son cosas del amor Que vaya bien, que vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír, que te harán llorar Son cosas del amor Que ya he llegado yo a tu corazón Son cosas del amor Son cosas del amor Si cuando estás cerca de mí te hablo de miedo No sé por qué Pero desde que la conozco soy feliz Todo en mí cambió De todo el mundo solo le hablo de este amor Y me volví un romántico Un soñador eterno Que mira las estrellas Te juro la pondré en tus manos si pudiera Me volví un romántico Un soñador eterno Que para verte las corazas estén eternas Cuando te quiero hablar me gana la vergüenza Me paso todo el tiempo Que te voy a decir Que miro y muero en el intento Sigo siendo Un soñador eterno 以上 de tu corazón Lo que te quiero hablar me gana la vergüenza Kaui 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 K. Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy le doy todo por dentro, por tus besos, por tus caricias Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Y tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Y tú le diste sentido a mi vida Te vas de mí, te vas con él, y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer, no, no Me está matando tu indecisión Y esto me hiere el corazón Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Tú me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo No sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Es que Es que tú sabes que te quiero Que sin ti Mi reina yo me desespero Oh no Mi corazón se acelera ya No sentí tu presencia Oh mi amor Bésame aquí Porque yo sentí te duro No sería feliz Quiero que me arrastres En tus sueños de amor Ya no sentí tu calor Tus ojitos lo que me van a alumbrar Es por ti que a la mar Que yo siento una paz Te doy gracias a Dios Porque te conocí Porque aún estás conmigo Y yo soy feliz En este mundo No sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará En este mundo No sería feliz Si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Toda mi alma Solo de pensar Que un día no estará Quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste como aquel ayer Que solo me dejaste amor No quiero que escuches mi amor Que triste es esta canción Que triste es la canción Que solo me dejaste amor No estará por tu mejilla Una lágrima de amor En mi vida Pero tanto estarás tanto como tú me buscas donde encontrarás amor Que matara por tu mejilla una lágrima de amor mi viva Pero tanto estarás tanto como tú me buscas donde encontrarás amor Está bien, hace mucho tiempo que te quiere decir Dice palomita yo te voy a abrir Tu bella y triste cara que es mi casa Si te vas Con tu nueva premisa olvídate de mí Yo mi dulce niña yo me quedo aquí Con tu despedida morí No te lo digo dos ni te repito tres Es solamente una y ve que ni una vez Más no puedo seguir viviendo junto aquí Si estás soñando despierta que te quieres ir El día gris está, te dices que te vas Y ahora comprendo que nunca volverás Y ahora comprendo que nunca está bien Hace mucho tiempo que te quiere decir Dice palomita yo te voy a abrir Tu bella y triste cara que es mi casa Si te vas Con tu nueva premisa olvídate de mí Con mi dulce niña yo me quedo aquí Con tu despedida morí de nó pando jajaja 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 Dat elevado De Comodoro Rivadavia